Sí, está Diego Giacomini con nosotros, que seguro, si alguien no se despertó hasta ahora, seguro que se despierta. Diego, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Diego, bien? Bien, vos. Bueno, ¿cómo ve las cosas? Como tú se vitalices de Boca, que es imposible que Boca le vaya a tener a Libertadores. Que gane a Libertadores es como que Argentina tenga 2% de inflación y que el PBI crezca 5%. Pero mientras tanto se divierten, ¿viste? Van pasando la ronda. Mirá, 30 años tuve lugar en la bombonera, mi asiento, ¿no? Vi todas las Libertadores que ganamos y todas las que perdimos la final, salvo las de Santos, ¿ok? Bueno, el Boca actual, vos fíjate que te traen un jugador de 37 años, como la gran figura que yo me acuerdo que me senté a mirar Catán y decía, dicen que venía de una lesión, no sé, pero este muchacho ya está, ya está para jugar a esto. Y bueno, pero a Boca le viene bien. ¿Qué sé yo? Boca es un desastre. Bueno, vamos a ver. Hoy debuta Cavani, ¿no? Creo que sí. Sí. Creo que sí. Pero bueno, nada, eso. Me ha reído a partir de tu comentario que yo sé que eso es de río. Bueno, ya está. Cambiamos de tema, vamos a hablar mejor del dólar, que nos entendemos más ahí. Dale. Bueno, ¿qué está habiendo, digo, en este momento con un dólar nominalmente en 600 pesos, inflación alta? Digamos, después de las PASO, ¿cómo ve la cosa? Mirá, yo te voy a dar una película grande, o sea, de punta a punta. Ahora, los economistas que piensan que no se puede saber qué va a pasar, porque los acontecimientos dependerán de lo que suceda con el resultado electoral del domingo, ¿no? Y que te traen a colación las PASO del 2019, cuando ganó Alberto Fernández, no me acuerdo, por 10 puntos, y eso hizo que salte el dólar, etcétera. Hay que tener en claro que la política, la economía tiene sus propias leyes, la economía tiene sus propias dinámicas. La política solamente puede hacer que esa dinámica que esté cantada se adelante un poco, o poner algunos parches y se posponga otro poco. Pero tarde o temprano la dinámica y la regla de la economía se va a imponer, y esto es lo importante, porque una empresa cuando hace un plan de negocio, está pensando en medio y largo plazo, o sea, poner una nueva unidad de negocio, poner una nueva planta, una nueva línea de montaje, tomar gente, o capacitar a sus empleados, le da lo mismo si el dólar salta ahora o salta dentro de tres meses. ¿Se entiende? La diferencia entre que el dólar salte ahora o salta dentro de tres meses es solamente un aspecto financiero de cortísimo plazo, pero no determina ningún plan de negocio. El economista que se diga lo contrario, lo único que está revelando, es que está poniendo a la economía debajo de la política, y está creyendo que los políticos tienen un poder cuasi mágico, que en realidad no tienen, y que está asociado con ellos. Dicho esto, en el 2019 no saltó, porque Alberto Fernández ganó las PASO por 10 puntos. ¿Te acordás que ganó y ahí el dólar de 14 puntos le sacó, no Alberto a Macri? Ah, bueno, sí, no me acordaba exactamente. Ahí el dólar pasó de 45 a 60 en un día. En un día, a ver, ese salto fue resultado de que la política de Macri monetaria había sido muy mala, la política fiscal había sido pésima, había inconsistencias por todos lados, el tipo de cambio iba a saltar, de hecho ya había pasado de 15, cuando tu senador dio la conferencia, el 28 de septiembre, a ese 45 que vos mencionás. Ahora, la victoria de Alberto Fernández lo único que hizo fue adelantar un acontecimiento que iba inexorablemente a suceder y bastante rápido. Dicho esto, no sé qué va a pasar el lunes, pero con los fundamentos monetarios que hay, la destrucción del balance del Banco Central, la política monetaria además, además a que ha emitido un montón, sigue emitiendo un montón, y va a emitir un montón, donde los aspectos fiscales van a seguir siendo pésimos, donde la meta fiscal con el fondo de menos 1.9 de resultado primario es un chiste que no se va a cumplir. El dólar está condenado a saltar, la inflación está condenada a acelerarse. Claro, por lo pronto el dólar viene aumentando igual que la inflación, es decir, si el dólar va a subir, la inflación va a subir 125, o sea, 130% en el año, y hasta ahora el dólar viene igual, o sea que si el dólar arrancó de 346 el año, o sea, no el 2022 en 346, cuando vuelve su masa es un 120%, esto es arriba de prácticamente 800 pesos, sin que pase nada extraño, ¿no? Exacto, si el dólar sube, lo mismo que la inflación, quiere decir que el dólar no se mueve. Claro. Así sencillo, porque en términos reales está manteniendo su lugar, su cotización en términos reales, no se está moviendo, y el dólar se tiene que mover. ¿Por qué? Porque se mueve, igual que la inflación, con todas las alquimias, todos los conejos, todas las galeras, a la disposición de Sergio Massa, o sea, todo su esfuerzo está aplicado a que el dólar se mueva lo mismo que la inflación, pero para hacer eso, deteriora todos los fundamentos... Vos fíjate que ayer, ayer fue, digamos, un caso antológico, ¿no? Dedicaron 100 millones de dólares, de reservas, reservas que ya casi no existen, que quedan poquitas reservas líquidas para intervenir, igual estamos en reservas negativas millonarias, usar más de 100 millones de reservas líquidas, y el dólar subió, o sea, se dilapidó totalmente en una sola jornada. Exactamente, mira, intervenir, el contado con liqui, llamar amigos para que bajen el luz, operar el dólar futuro, vender reservas, vender reservas que no tiene, después está el CEPON, que no es el CEPO, el CEPON es el CEPO más, la coacción de el Banco Central, la coacción de la AFIP, la coacción de la Secretaría de Comercio Interior y Exterior, que te dice, ah, no, si haces MEP, si haces contado con liqui, no accedes al MUL, no te doy la burocracia para poder importar, no te doy los dólares, etcétera, etcétera. Con todo eso, hacen que el dólar se mueva, igual que la inflación, que de hecho, en lo que va al año, le gana por un pequeño margen, el blue, a la inflación. Ahora, eso deteriora el balance del Banco Central. Y esto no lo dice ningún colega. Entonces, si en algún lugar, en algún país del mundo, el balance del Banco Central es relevante, y su deterioro es relevante para hacer crecer las expectativas de devaluación y de inflación futura, terminando, dando lugar a la profecía autocumplida, eso es a la Argentina. Y paso a explicar por qué. Porque Argentina vive en una suerte de caja de conversión de patrón dólar eterno, que no pasa en ningún otro país. ¿Por qué? A ver, un francés ahorra en euros, un americano ahorra en dólares, un brasilero en reales y un chileno en pesos chilenos. Entonces, en este ejemplo, al alemán, al americano, al brasilero, al chileno, no le importa cuántos dólares tiene el Banco Central. Ahora bien, como los argentinos ahorramos en dólares, vivimos permanentemente, y vos sos periodista económico, y lo mirás todos los días, cuántos dólares tiene el Banco Central, y cuántos pesos hay en el pasivo del Banco Central. Entonces, este hecho de no ahorrar en pesos constituye una gran diferencia entre el BSRA y todos los otros bancos. Los otros bancos tienen pasivos monetarios, que son la base monetaria. O sea, en el ejemplo que di, son los euros, los dólares, los reales y los pesos chilenos emitidos. Pero no los tiene que pagar. Son pasivos, pero no son deuda. En cambio, en Argentina, como ahorramos en dólares, y no queremos esos pesos, los pasivos del Banco Central son deuda. Porque los argentinos pretendemos que nos los paguen en dólares, porque ahorramos en dólares. entonces, miramos cuántos pesos hay en el pasivo, que en el caso de Argentina hay deuda, y miramos cuántos dólares hay, que es el activo. Entonces decimos, uy, cada vez hay más deuda, cada vez hay más pesos, y cada vez hay menos reservas. Estamos jodidos, porque vamos a ahorrar menos, y si ahorramos menos en el presente, vamos a poder resumir menos en el futuro. Lo que está haciendo Massa es quemar las naves ahora, o sea, dejar todo lo que tiene y lo que no tiene también para tratar de que el tipo de cambio no se lo vaya a las nubes en un momento de mucha incertidumbre. Mientras, se sigue emitiendo, mientras la inflación se acelera, porque en julio terminó arriba del 7, y agosto probablemente está arriba del 8, u 8 y medio. Bueno, bien, Pablo, lo que está diciendo, Massa está rociando de que erosete, de nasta, los barcos de madera en el medio del Pacífico. ¿Por qué? Porque está incrementando la deuda del central estrafalariamente y se está consumiendo el activo. ¿Esto qué hace? Que los argentinos miramos y dicen, che, cada vez el Banco Central nos debe más y tiene cada vez menos para pagarlo, eso que un día no vamos a querer más. Con lo cual, aumentan las expectativas de devaluación y de inflación. Y ese aumento de expectativas de devaluación y de inflación va a terminar siendo la profecía autocumplida, porque vamos a querer los dólares, el Banco Central no tiene los dólares, y los vamos a salir a comprar entre nosotros mismos, los argentinos. Y el argentino, ¿a cuánto te va a vender el dólar que tiene guardado, señorita? A muchísimo más de lo que está hoy en día. Entonces, va a terminar habiendo un salto del tipo de cambio fuerte y va a terminar acelerándose la inflación y en algún momento va a aparecer la inflación mensual de los dígitos. Sí, esto lo venís anticipando y no parecería, realmente no parece que estamos muy lejos. Exactamente. Y vos fíjate que es todo esto que está haciendo Massa, y por favor, quiero que se interprete correctamente. Desde el plano de vista de lo justo y de lo ético, yo digo, realmente lo justo sería que siguiera Massa para ver cómo lidia con el monstruo infernal que ha creado, porque todo lo que hizo parecería que lo hizo pensando, bueno, yo no voy a tener que vivir con esto. La autoherencia, que se autoherede, decís vos. Exacto. Eso sería lo justo. Bueno, otros dicen, otros de la vez distinta, dicen, no, que el gobierno próximo, o por ahí me cambiemos, o juntos por el cambio, se haga cargo de la duda con el Fondo Monetario. Si la asumieron ellos, ahora les va a tocar lidiar con el Fondo Monetario. Tuvimos cuatro años de paréntesis, porque con el Fondo no pasó nada en estos cuatro años, y ahora es que se encargue el próximo gobierno, que fueron ellos los que trajeron al Fondo. Está muy bien lo que estás diciendo y también es justo, porque este gobierno se vive quejando de la deuda que tomó Macri, cosa que, adhiero que fue una barrera de ese endeudamiento, ahora, no pago un solo dólar de ese endeudamiento. Entonces, no lo impactó. Claro. Todo lo que pasó fue culpa de este gobierno, la pandemia, o la sequía, lo que vos quieras. Ahora, el Fondo Monetario no tuvo nada que ver con nada, ¿eh? Exactamente, no le pagó un solo dólar neto. Ahora, cuando el Fondo devuelve a los 7.500 millones, no pagó un solo dólar, porque de hecho, números redondos, por favor. A ver, ¿qué pasó? Cuando vos mirás la película 2020-2023, los pagos netos que se hicieron en el 2020, los organismos internacionales los devolvieron en el 2021 y 2022. O sea, los pagos a diciembre del 2022, los pagos netos a organismos internacionales realizados en los primeros tres años de gestión de este gobierno fueron cero. Ahora, la caída de reservas de este año se debe en un 95% a que hasta ahora fue la primera vez que hicieron pagos netos por 7.900 millones de dólares y se lo van a devolver. Sí, sí. Entonces, ahí vos te das cuenta ahora, al mismo tiempo, cuando mirás todo el año de masa, la caída de reservas con mar es con soja 1, con soja 2, con soja 3, con soja 4, 12.000 millones de dólares. O sea, la gestión de masa a mí me cuesta con mis casi 52 años recordar una gestión tan mala en el presente y que hipoteque más el futuro como la de Sergio Tomás. Es el peor ministro de Economía que he visto en mi vida. Con lo cual, es muy loco que pueda presentarse las elecciones. A ver, es un ministro de Economía que se presenta a elecciones con la inflación corriendo al 130, 140 por ciento porque el 115 interanual es pasado. Son los 12 meses para atrás. La inflación de hoy ronda el 130, 140 por ciento y la anualización de los últimos 13 o 6 meses y con un PBI cayendo. El PBI tiene un signo negativo. Sería un milagro, sería un milagro que Massa logre una victoria electoral. No digo que no sea el candidato más votado a la PASO pero al final del día este es un partido largo hay que ver quién sale presidente. Con todos estos números aumento de la pobreza, aumento de la inflación, caída del salario, reducción brutal de reservas. Sería milagroso que Massa logre una presidencia. Realmente nunca ha visto. Si eso llega a pasar yo lo tomaría no sé si es lo correcto mi análisis pero yo lo tomaría como un gran símbolo o signo de la decadencia argentina. Y no se lo puede descartar por completo obviamente porque solamente en Argentina pasan este tipo de cosas. Solamente en Argentina vos tenés altísima inflación en los últimos 80 de los 90 años solamente en Argentina vos tenés que en los últimos 20 años la tasa de crecimiento del PBI es 0.2% anual y cuando te vas a los últimos 40 años es 0.4%. O sea lo que yo quiero poner en autos es que Argentina siempre se ha caracterizado por tener fenómenos que solamente tiene Argentina solamente Argentina cambió 6 signos monetarios solamente Argentina le sacó 13 ceros a la moneda solamente Argentina desde el 2002 a la fecha tiene acumulado lejos más de 10.000% de inflación entonces sería una mancha más a las rarezas únicas de Argentina Diego vos decías que la PASO no cambia digamos el rumbo de las principales variables sino porque haya PASO va a bajar la inflación o va a pasar otra cosa ahora lo que sí puede ocurrir es que un tema de cambio de expectativa te genere digamos la inflación no va a bajar porque la inflación corresponde a otros fenómenos pero tal vez que el dólar se planche y que de repente digamos esta búsqueda desenfrenada por dolarizarse se calme vos crees que esto es un escenario factible mira no lo sé porque no sé el resultado pero si se calma se va a calmar por un ratito como puede ser volvamos a los ejemplos futbolísticos se calmará en un entretiempo o sea a los 15 minutos del entretiempo y después va a volver a salir a la cancha porque no hay manera a ver los políticos la política económica solamente puede proveer parches y o anestesias momentáneas la economía se termina imponiendo y los fundamentos monetarios están destrozados los fundamentos fiscales son realmente muy malos y cuando vos miras la política económica es siempre más de lo mismo como los 23 programas que hubo con el FMI en la historia argentina ¿por qué? digo esto acá hay un ajuste fiscal donde nuevamente como en los anteriores 22 programas con el FMI 80% está ejecutado subiendo los impuestos y el 20% restante es mediante licuación de gasto o suba de tarifas que afectan a los individuos del sector privado y esto es muy interesante que nadie lo dice mira cuando vos comparas el primer semestre del 2023 contra el primer semestre del 2019 vos te encontrás que el actual gobierno ha recaudado a esfera nacional ingresos totales por 7.1% del PBI en el 2019 con alrededor de 27 impuestos menos y varias alícuotas más bajas que las actuales el gobierno de Macri había recaudado un poquito más en lugar de 7.1% del PBI 7.3% ¿esto por qué lo digo? porque este gobierno a la próxima administración tenga la camiseta que tenga le deja una mayor cantidad de impuestos unas alícuotas que en varias en varios impuestos es más elevados que en el 2019 pero recaudando en términos reales menos que en el 2019 ahora Diego te hago la última está clarito está clarito todo el otro o sea el próximo gobierno va a ir por mayor centralización más recaudación y más base imponible digo la última muy cortita porque ya entonces tenemos mucho pero te quiero preguntar por el CEPO ¿no? porque hay opiniones de todo tipo acá igualmente el problema de Argentina no es solamente el CEPO el CEPO es consecuencia de todo lo que vos contaste exacto el CEPO es una consecuencia claro ahora vos no ves que esto se puede salir rápido a lo Macri en 2015 o es imposible macroeconómicamente lo mejor que puede suceder es que el CEPO salga rápidamente y si genera un salto del tipo de cambio y genera una aceleración inflacionaria fuerte con un gobierno serio eso va a ser transitorio y al mismo tiempo serviría para licuar y licuar los excesos las distorsiones y poder empezar a hacer un plan económico en serio después de limpiar varias desequilibrio de mercado los políticos te dicen y se llenan la boca no porque tiene una hiperinflación ¿saben por qué? y obviamente venden que la tienen que evitar por el bien del sector privado y tienen que evitar esa explosión pero ¿sabes qué pasa? todos van a dejar el CEPO y cambian explosión por implosión ¿por qué? porque la explosión tiene miedo que los eyecten a ellos del poder entonces lo primero que más le preocupa es quedarse en el poder y después lo cambian por implosión donde cada vez va a seguir subiendo el dólar va a seguir acelerándose la inflación la producción va a ir en la tendencia para abajo no va a haber demanda de trabajo y los salarios van a ser en términos reales cada vez peor vos viste que la RETA tiene un eslogan que es no hay 100 días para hacer las cosas son 100 horas nos tenemos podemos parar 100 días con un plan de gobierno hay que hacer todo en 100 horas pero cuando después le preguntan del CEPO dicen no, eso vamos a esperar ¿y qué quedaron las 100 horas? y después te digo viene viene y te pone impuestos y te pone multas en 100 segundos no, yo digo viste las urgencias lo que hay que hacer rápido nadie se la banca esta no digo la RETA de nadie o sea dice no, porque esto va a generar más inflación más pobre pero y lo otro que no va a generar va a generar menos lo otro es más en cámara lenta pero creo que hay un costo inicial que hay que pagar macroeconómicamente es más saludable abrir un CEPO sin endeudarse que endeudándose como hizo Prat-Gay de hecho claro de hecho Menem tuvo una hiperinflación que fue un fogonazo que duró 4 o 5 meses pero con un plan económico soy serio después de eso se salió y se salió bien fíjate como Menem se comió una hiper exacto y nadie se acuerda ya exactamente los políticos te hablan de evitar la hiper porque te conviene solamente a ellos evitar la hiper obviamente que la venden que es por y para nosotros ahora esa potencial hiper de abrir el CEPO si tuvieran un plan económico en serio dura 5 o 6 meses y salimos creciendo y bien el que no levanta el CEPO y te dice que no lo hace porque va a haber una hiper en realidad no tiene confianza en que su plan económico sea bueno Diego te mando un gran abrazo gracias abrazo hasta luego ahí estaba Diego Giacomini interesante para entender la economía actual y sobre todo pos paso después de la paso tiene razón de punto de vista financiero no cambia nada es decir la inflación va a seguir alta la emisión va a seguir alta la presión cambiaria va a continuar a uno después puede decir yo me juego una apuesta financiera bursátil de que si gana tal o cual las acciones van a subir los bonos van a subir son dos temas distintos hay que separar el comportamiento del mercado bursátil con el rumbo de las variables financieras y cambiar en la Argentina Pablo guía la bolsa para lucirse en su próxima reunión de negocios